¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy va a ser un día bastante épico porque acaban de llegar partes nuevas para mi bicicleta, le vamos a dar un refresh ya saben que siempre que me llegan partes nuevas me pongo como loco, me pongo como niño de navidad así que bueno, ¿quién no? la neta, dale like a este video si a ti también te gusta ponerle partes nuevas a tu BMX ¡Empezamos! Banda, nos acaba de llegar este paquete de nuestros amigos de BMX King vamos a abrirlo y vamos a ver qué hay adentro nuestro amigo Cutter siempre está feliz de hacer este trabajo bueno amigos, vamos a abrir y vamos a ver qué viene por acá tenemos un asiento, stickers de BMX King unos grips, demolition, pedales, un sprocket y un par de llantas como pueden ver pues bueno amigos, aquí un punto importante que se debe valorar y se debe apreciar es que la banda de BMX King envolvieron bastante bien todos los productos como pueden ver cada producto viene envuelto pues individualmente así que si van a hacer un pedido en esta shot vale la pena tenemos por acá el asiento es un BSD como pueden ver este logo es negro pero brilla cuando obviamente le pasa la luz por encima la etiqueta también se ve bastante cool estos pedales ya son un clásico son los Odyssey Pro están bastante cool también son unos pedales muy resistentes aunque son de plástico más bien grafito es un material muy resistente y bueno se los recomiendo son de mis favoritos y bueno está de más decir que todo lo que es Odyssey pues es calidad ¿no? como pueden ver este sprocket también es bastante bueno aluminio 70-75 con su protector aquí al lado 25 tiempos trae por acá sus dos adaptadores para eje de 22 milímetros y de 19 y bueno para combinar con las llantas también pedí estos grips demolition como pueden ver van a combinar bastante chido una vez que ya estén montados y se sienten suaves se sienten bastante bien bueno amigos para esta misión la llave Odyssey Travel Tool nos va a ayudar bastante porque vamos a quitar las viejas llantas vamos a quitar los pedales los grips y también el avance o el sprocket y bueno ahorita vamos a ver cómo queda el antes y el después listo listo en Efendimiz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero que sigan a mis amigos de King BMX. Ya que se rifaron con las piezas que me enviaron. Y pues tienen envíos a todo México amigos. Pues bueno amigos. Vamos a salir a probar la bicicleta. La neta se siente bastante bien. Sobre todo los grips. Para los que no saben los grips son los puños. Se sienten pues bien chidos los puños nuevos. Ya me hacían falta unos. También el asiento se siente un poquito duro. Pero. Es de esperarse ya que es un modelo. Pues delgado no. Obviamente pues también le falta que se amolde. Le falta un poco de uso. Los grips se sienten chidos. El asiento también. No sé. El sprocket. Obviamente. Pues se siente chido. La potencia de la pisada. Me tuve que comer todo el smoke del camión amigos. Que bonita forma de contaminar. Pero bueno. Que se le va a hacer. La garra de las llantas. Bueno. Vamos a visitar un skatepark. Que está cerca de aquí. Y obviamente. Pues ahí vamos a probar las llantas. De entrada. Se sienten chidas. Son muy ligeras también. La marca también es muy buena. With the people. Así que. Pues espera que sean buenas. La verdad es que. Bueno. Sigo lesionado. Pero igual. Tenía ganas de salir. Porque. Llevo. Muchos días. Encerrado en casa. La lesión. No me ha dejado en paz. Pero pues. Ya extrañaba esto amigos. Y bueno. Las piezas. Las piezas que llegaron. Definitivamente fue. Una buena motivación para salir. Para salir del letargo. Un buen pretexto para montar por la ciudad. Quiero que comenten abajo. Cuál es. Cuál ha sido la última pieza que le han comprado a su BMX. Estará chido leerlos. Y saber también. Si les gusta este tipo de videos. Obviamente. Pues a mí me encantan. Ponerle algo nuevo a la bici. Siempre va a ser algo chido. Pero pues bueno. Yo quiero leerlos también a ustedes. ¿Qué es eso? Yeah. Estamos agarrando buena velocidad aquí. Yeah. Perdí el control ahí. Sí. Estoy un poco tieso. Esto de no salir a rodar. Tiene sus consecuencias. Y una de ellas. Es que ando un poquito tronco. Entonces. Estamos aquí en la glorieta Dávila Camacho. Para llegar al skatepark. Tenemos que entrar. Por abajo del puente. Es una entrada secreta. Que bueno. Ahora que vean el video. Ya no va a ser tan secreta. Normalmente suele haber. Unos perros aquí. Que te atacan. Pero. Hoy no están. Así que. Eso es bueno. Supongo. El lugar está chido. El lugar está chido. Pero. Pero. Dentro de lo que cabe. Se aguanta. Para rodar un rato. Para rodar. deberías comprarle su tabla y como que se emociona por ver las rampas estoy teniendo problemas para hacer un doble peg en la rampa tengo miedo y ya salió salió, aunque un poco feo yeah y bueno amigos acabo de descubrir algo muy interesante y es que mi lesión no me duele tanto en el skatepark creo que es porque hago menos esfuerzo no lo sé aún así crean que di lo mejor que podía dar volveré pronto estoy seguro de ello pero ya es hora de volver a casa amigos comenten suscríbanse nos vemos en el siguiente video apoyen los shorts que estamos haciendo y visiten la tienda en línea de BMX King que tienen piezas bastante chidas como les digo con envío a todo México apoyen las tiendas locales nos vemos ¡Gracias!